Hoy viene diciembre, ya viene navidad Ya se va el año viejo, no se que va a dejar Allá en mi pueblito celebran navidad Pa' todas las chamacas que van de la ciudad La fiesta de diciembre, fiesta de navidad Siempre se pone buena esta fiesta popular Con este nuevo ritmo todos van a bailar El pantalgo costeño ahora les va a tocar Música La fiesta de diciembre, fiesta de navidad Siempre se pone buena esta fiesta popular Con este nuevo ritmo todos van a bailar El pantalgo costeño ahora les va a tocar Música 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 Música